Friolero, coño, eso es sano La verdad es cuando te saca el equipo que yo he detrás Las centines Después te saca bolsillos Abajo de bolsillos Llevo seis pilas en el bolsillo Para la cámara Y al coche llevo las guanteras petadas De paquetes de pilas, tío Pero petado Cinco o seis De esta manera los zoom suelen pixelar un poco Y este también La estereo y subo mi No sé, es vital, pero pincela un poquito La batería te la chupas Una sola de puta Tengo ahí una luz Vamos Y organizamos unas jaurías de jabalíes Y unas jaurías de terror Imagínate aquí en enero Un día chungo, ¿verdad? Si ahora hay doce grados al sol Entonces, dos zonas de columbías y de poladía Un pino de pileres 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 Ah, pero esta carretera está bien, hombre La tienda no se debe ni pasar Y con tiempo Y a lo tonto, a lo tonto Si te equivocas, pues te vuelves para atrás y ya está Lo que si quieres es que comamos por algún sitio por aquí, si se puede, algún sitio decente Porque bajar a Vinaro, a lo tonto, a lo tonto, son dos horas ¿Ir a Vinaro de aquí ya? Hombre, subir a Fredes y por la carreterita esa, comer hora y media Yo quiero llegar antes de la silla, Valencia Ya, pero si llegamos a Vinaro hasta las 4, no nos dan de comer No, no, eso es el tema Yo tampoco tengo prisa, como si llegamos a las 9 Pero que... Vamos a ir a comer, vamos a ir a comer Es el problema, luego te para el capullo de San Mateo otra vez y encima te pilla bufada y ya te rebata.